Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Karen. En esta ocasión les traigo este video. Es un comedor minimalista que mi esposo y yo hicimos. Mi esposo y yo estuvimos viendo varias ideas en Pinterest. Por aquí les voy a dejar una imagen que fue la referencia que nosotros vimos, que nos gustó. La verdad es que nos salió muy económico. Creo que la verdad que lo más caro que nos salieron fueron las sillas. Pero ya al final del video les voy a poner la lista de los precios. Y bueno, sin tanto hablar, aquí les dejo el video. Espero y disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 We're gonna keep it low-key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment Trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction Don't worry I get it I meant what I said when I said it lady I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now Like a pair of puppet strings Did it ever occur to you Did it ever occur to you My heart's more than I told Please go easy on me baby Send message after message Forward my calls Next day you hear me back Like nothing happened at all What about all the things you used to say to me This ain't the way you're supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love What I won't do All of the times I've been there Times I came through I didn't meet you anywhere Y bueno amigos Hemos llegado a la parte final Así es como quedó el comedor Les voy a decir las cantidades que nosotros gastamos Lo más caro que gastamos fueron las sillas Estas las compramos en Walmart Nos salieron en $1,400 La tabla nos salió en $600 pesos Las tapitas de las patas o regatones como se le llama Esas nos costaron $40 pesos La pintura en aerosol nos costó $60 pesos El material de PTR Ese nosotros ya lo teníamos Aproximadamente nos salió en $200 pesos El barniz transparente y el tiner Ese también nosotros ya lo teníamos Por eso fue un poco más económico Y la mano de obra Pues esa fue un conocido de nosotros Que pues es herrero Y pues nos hizo el favor Y aproximadamente fueron $2,300 pesos Lo que nosotros gastamos en este comedor Nos salía alrededor de $8,000 pesos Cuando nosotros lo vimos Y pues la verdad decidimos mejor hacerlo nosotros mismos Ya dependiendo Si ustedes gustan fabricar el de ustedes Pues ya va a depender de las medidas Que ustedes gusten O del color de las sillas que les gusten a ustedes Nosotros lo elegimos de este tamaño Porque pues ya ven que las casas Sinfonavit Pues son muy pequeñas Por eso nosotros lo quisimos de este tamaño Pero pues ya va a depender de cada gusto Y bueno pues así fue el resultado Y espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chao